Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en esta videoguía sobre hoteles accesibles en la provincia de Almería, Javier se rascará la cabeza, Eva se las verá con su mochila, y yo llevaré una maleta. Ya veis, nos encontramos en el hotel Marina Playa, estamos en Mojácar, y esta es una de las muchas plazas que tienen más amplias para poder aparcar el coche para las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Hola, muy buenas. Buenas. ¡Guau! ¡Mola la habitación! Este hotel tiene nueve habitaciones adaptadas a personas con movilidad reducida. ¡Guau! ¡Guau! En la planta inferior, a la que accedemos con el ascensor, tenemos el bufet libre y también la cafetería, así como tiendas, espacios de ocio y el acceso al exterior. La zona exterior es totalmente accesible con silla de ruedas, y además de ser acogedora, nos da acceso al paseo marítimo. Vamos a cenar. En este hotel, el bufet libre está fantástico y bien al alcance de una silla de ruedas. Tanto para la cena, como para el desayuno. Bueno, ya. Qué buena pinta tienen estos huevitos. Bacon, 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 panceta. Un hotel accesible con silla de ruedas, acogedor y donde te encuentras de maravilla para conocer esta zona de Almería. Nos trasladamos unos kilómetros para llegar al Cabo de Gata. Y aquí hemos decidido hospedarnos en el Hotel Barceló Cabo de Gata. Además, en régimen de pensión completa, para no tenernos que preocupar de nada. Os voy a enseñar la habitación. Es enorme, es comodísima, que la terraza no está adaptada. Importante. Nos han puesto el armario para que dejemos todo a una buena altura. El aire acondicionado, lo tenemos todo a buena altura. La pila del lavabo a buena altura. El espejo indignado, como debe ser. Y aquí tenemos una ducha enorme con un asiento para que lo podamos poner de la forma que queramos. Le faltarían unas estanterías para dejar los útiles de ducha y para poder dejar también el neceser. En la planta cero se encuentra el restaurante del bufet libre. Tenemos el bufet libre un poco alto. Como tenemos pensión completa, os vamos a mostrar el bufet libre. Y hemos llegado justo a la hora de comer. Mirad qué maladiña y qué vistas. El desayuno también está genial. He visto que hay unas cosas que estarán buenas. Os quiero enseñar el exterior del hotel. Acogedor, confortable, bonito. Vamos a salir al paseo marítimo. Galacias, princesa. Un hotel accesible con silla de ruedas. Confortable y en una zona preciosa. El Cabo de Gata. Aquí termina mi recomendación de hoteles en la provincia de Almería. Que espero os hayan gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay. Viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vídeo. Música 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 ¡Suscríbete al canal!